¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 34, donde nos enfrentamos al deportivo a la vez, que viene de las manos del top del superclase del crack de Crysis FIFA, el cual tenéis su canal en la descripción del vídeo y su Twitter en el título del mismo. Y bueno, qué decirte, Crysis, muchísimas gracias por querer colaborar, Guaje, ya sabes que tuve que tirar ahí de recurso de última hora. Y bueno, vaya que si se agradece el poder contar, pues eso, saber que tengo ahí siempre a alguien que en un momento dado me puede echar el cable de capearme el temporal máquina. Y eso, pues que os paséis por el canal de Crysis, que es un auténtico top, acaba de pasar de los mil suscriptores y se merece muchísimo apoyo vuestro, mío y de todos, tíos. Y dicho esto, estáis viendo la alineación. Como novedad, estamos poniendo a Rashid de MCO, de media punta, de enganche, como lo queráis llamar, por delante de Mandy y Sergio Álvarez. Vamos a quitar también a Carmona y meter a Santijara. Y bueno, tenemos a Lora, a Isma, bueno, yo ni esos los de siempre. Ya sabéis que Alex Menéndez sancionado y Barrera y Nacho Cases aún con la lesión ahí a cuestas arrastras. Pues aparte de que Dani Indy, pues evidentemente está apartado del equipo porque, bueno, viendo lo visto, escuchado, lo he escuchado y todo lo que se vio esta semana, pues se lo merece de largo. Porque lo que dice Abelardo, falta de respeto a él, falta de respeto a los compañeros, falta de respeto a la afición, falta de respeto a todo, prepotencia, no dar el brazo a torcer. Bueno, pues esas cosas le van a salir, pues básicamente no creo que juegue más en el Sporting directamente en lo que le queda de carrera. Supongo que le buscarán una salida cómoda, una salida viable, una salida lo menos, bueno, pues que puedan sacar algo de tajado o lo que sea. Pero bueno, evidentemente después de esa gochada no va a volver a jugar, creo, con el Sporting. Dicho eso, ya visteis la primera ocasión de Crazies con Juli, que se quedó solo delante del Pichu, que la fundió con pierna derecha, la cruzó de cine. De hecho, el Pichu se tiró hacia el otro lado, pero que salió fuera por muy poquito. Y vamos a tener la réplica nosotros aquí con Santi Jara en banda derecha. O sea, que bien Santi metiendo al medio para Mandy, Mandy con Sergio. Sergio de primeras para Guerrero, Guerrero, el taquito sano para Joni. Y Joni que la revienta con pierna izquierda, en peine exterior ahí de tres dedos clásico de Roberto Carlos. Pero que salió bastante centrado y el portero, pues bueno, ni siquiera tuvo que tirarse. Ahí lo veis, estaba perfecto para cruzarla, pero bueno, no fue capaz. Y bueno, salió un disparo bastante centrado. El portero que la rechazó y se marcó un sprint ahí la Eka Vos. ¡Perfecto! De nuevo aquí tenéis a Crazies abriendo a banda para Juli. Juli, que estaba llevando toda la patuta en el ataque. Que estaba teniendo las mejores ocasiones. Y veis cómo me baila, cómo tira al centro. Nibar Toribio arriba de cabeza y Lora por dos veces que no es capaz a despejar. Ahí visteis cómo hizo ese doble salto de la gamba. Y bueno, intentó ahí el achicar la pelota. Saque de córner, jugando en Saia, donde la tiene Juli, que juega al borde del área para Toribio. Pierna izquierda Toribio y el balón que vuelve a salir fuera achicado, pues bueno, por el propio jugador. La recuperábamos con Bernardo. Bernardo para Rachid, Rachid para Guerrero. Y ojo, que la coge el chino, la coge el chino talaverano, la lleva, la pisa, la aguanta, va solo contra el mundo el chino. Perseguido por Toribio, madre mía, le entra Miguel, se va de Miguel, le entra la guardia, madre mía, la guardia a buscar cintura amigo. Ojo, el último regate tiene el tiro, pero justo se le cruza brutalmente el central. Y el rechace para Rachid, que con pierna derecha la tira al lateral de la red. Menuda jugada de Miguel Ángel Guerrero, que básicamente se zafó de toda la zaga del Alavés. Pero justo el último que le quedaba a la hora de tirar, pues achicó muy bien. Y al final Rachid que la echó fuera. Y ojo, al filo del descanso, John Vélez, que tiene esta ocasión donde Isma, Pichu, Pichu, Isma. Isma vuela por encima de Pichu, Pichu para. Le queda Isma, que al final consigue achicar con pierna izquierda. Una ocasión buenísima que podía haber sido el primer gol justo antes de la media parte. Y bueno, dicho esto, pues nos íbamos al túnel de vestuarios con el empate a cero. Es un partido pasado por agua, igualadísimo. Supongo que está lloviendo en Gijón, son ahora mismo aquí las 3 de la tarde el langreo. Y bueno, pues está bastante, bastante en la mierda el clima. ¿De acuerdo? Ahí veis que en el inicio de la segunda parte, pues John Vélez, pues tras fallar esa última ocasión, se fue a vestuarios, entró Despotovic, buscando pues un cambio un poco de mentalidad arriba. Tal vez el Crazis. Y bueno, hoy vamos a empezar la segunda parte con una buena ocasión. Ahí lo veis, Isma para Sergio Álvarez, Sergio Álvarez para Johnny. Johnny por dentro para Rachid con un control orientado. Se queda dentro del área, pero el golpeo abriendo a banda para el linier. ¡Uy! Casi te funde la cabeza, señor asistente. Ojo, Rachid, qué golpeo. Se marcó con pierna derecha. Y va a seguir la jugada. Mantenemos presión. Santi, Jara y Guerrero en línea de 3 cuartos. Recuperaba a Guerrero para Rachid. De nuevo un control brutal de Rachid amagando el disparo de la pisada. Se coloca dentro del área y a la hora de tirar de hace un extraño y la pega súper mal. La cruza demasiado fuera. Bueno, no sé qué pasó ahí. Ojo, el saque de banda de Johnny, el 23. Balón dentro del área. Llega Guerrero peinándola. Punto penalti y llega Rachid. Y esa sí que fue la buena Rachid, amigo mío. Debutando como media punta titular y con bolita de cabeza tras jugada. Bueno, no sé si es decir ensayada o más bien puro azar. Pero la cuestión, buscamos el saque largo donde la peinó Guerrero brutalmente. Y muy bien Rachid entre dos zagueros colándose por el medio. Uno intentó despejar incluso y lo que hizo fue comer suelo. Y bueno, el portero pues es un remate bastante fuerte a la altura de la cadera de cabeza. Muy bien el giro de cuello. Y bueno, el cancerbero que supongo que ni se lo esperaba. Y mucho menos que fue esa puerta. Y mucho menos a esa potencia. Ahí veis al Pichuk, Laika esquizo celebrándolo. Y bueno, Rachid que abría el marcador en el minuto 65. Y el dorsal 29. Brutal Rachid. Este jugador tiene una pinta espectacular. Los dos últimos partidos que le vi. Pues bueno, que entró ya un poquitín. Estuvo con la lesión. Entró, participó un poquitín con el equipo ya. Muy, muy bien. Y ojo que esto era solo el comienzo. La tiene ahí de nuevo Rachid. Ahí la recuperaba Guerrero. Tras una serie de rebotes Guerrero de primeras para Luis Hernández. Que se había incorporado. La deja para Lora. Lora lateral derecho. Lora lateral derecho. Capitán no la golpea. ¡Y clung! ¡Vaya golazo! Nos salta un trofeo que se titula. No te lo crees ni tú. Literalmente no me lo creo. Vaya golazo de la cobrita. Madre mía. Luiso dejando el taquito sano. Y el empeine total de Lora. Que madre mía. El portero es... Puede parecer cantada. Pero yo creo que es un auténtico golazo. El balón va planísimo. Entra pues a la mismísima esquina de la red. Buf. Un auténtico golazo de la cobrita. Madre mía. El portero sí que se tira un poquitín en plan por cumplir. Pero... O sea. Golazo total y absoluto de Don Alberto Lora. Capitano. Dorsal número 11. Madre mía. Qué jugadorazo. Probarlo si podéis. Porque si jugáis al foot es espectacular. De lateral derecho. Y bueno. Dicho esto. Pues nada. Volví a seguir el saque de medio minuto 79. Bueno. La verdad que los goles llegaron bastante tarde. Pero llegaron. Y ojo aquí. Que la recupera Rachid. Intentaba pisarla. Le queda Sergio Álvarez. Y Sergio Álvarez. Madre de Dios. Sergio Álvarez sumándose al club de los goleadores. De nuevo un látigo cepa. Un long shot. Un disparo lejano. Como lo queráis. Llamar a Ilve y a Rachid intentaba la pisadita. Le cayó la levantada. Pero con balón por medio. Y el látigo de Sergio Álvarez. Que ahora desde aquí atrás parece que es una cantada. La verdad que pasa por encima del portero. El portero hace la estatua. Va muy centrada. Ni siquiera salta. Bueno. Lo dejo vuestra valoración en comentarios. La verdad que pasa bastante alta. Pero bueno. Por lo menos salta porterín. Haz algo. Insúciate. Mojate un poco chicos. Que vaya. Vaya. Vaya dos. Vaya dos goles que te cayeron. Eso. Desde lejos. Tercera bolita en el minuto 85. Sentenciábamos el partido. Sentenciábamos esos tres puntos. Que ojalá esta tarde podamos también sumarlos. En la realidad en el molinón a las seis de la tarde. Y bueno. Ahí lo veis. La última jugada. Minuto 90. Añadiendo cinco. Muy buena la apertura. Banda derecha para Juli. Juli que pisa área. Juli con calma. Mete el pase de la muerte para Despotovic. Que remata. Pero el Pichu muy bien colocado. La taja con el pecho. Y bueno. Dicho esto. Ya no iba a haber tiempo para más. El colegiado que señalaba el final del partido. Y los tres puntos que se quedaban en el molinón. Lo dicho. Ojalá esta tarde podamos. Si no es un 3-0. Que sea por lo menos un 1-0. Aunque sea en el 93. Fuera de tiempo. Con la mano como sea. Pero necesitamos estos tres puntos. Para seguir enganchadísimos en la zona alta. Que se está poniendo la liga. Muy muy apretada. Para los dos puestos de ascenso directo. Y bueno. Para los de playoff. Si que hay un poco más de margen. Pero para los que son los dos puestos de ascenso directo. Está la cosa. Está la cosa que arde man. Es que arde. Repito. Pásaros por el canal de Crazys. Por favor. Un auténtico máquina. Un auténtico crack. Y muchísimas gracias Crazys de nuevo. También podéis decirle cositas bonitas. Y animarle por el Twitter. Vale. Le cogeis y decís. Venga Crazys. No pasa nada. Que el opi es muy top. Y va. Tampoco. Tampoco te vengas abajo manes. Ya sabéis que es un auténtico crack. Y bueno. Sobre todo. Un muy buen tío. Y nada chicos. Como siempre. Os invito que si os gustó el vídeo. Dejéis vuestro like. Que comentéis aquí abajo lo que queráis. Que dejéis bueno. Pues vuestras valoraciones sobre lo de Andy. Sobre el partido. Sobre Fernández. Sobre lo que sea. Y yo ya os voy contestando. En cuanto lo lea. Recordad que estamos también con los directivos del Futapelo. Estamos ahí. Vamos a empezar el Sporting to Glory. Tenemos nuevo logo en Twitter. Tenemos nuevo logo en YouTube. Nuevo banner. Madre mía. Se está cociendo una señores. Madre mía la que se viene chicos. Y nada. Os dejo con las últimas jugadas del partido. Las valoraciones de los jugadores. Y nos vemos en próximos vídeos amigos. Un abrazo a todos chicos. Y hasta luego. Chao. Y PUSHASPORTING MANES. Y PUSHASPORTING MANES. ¡Suscríbete al canal!